Oye que rico sabor Yo tengo un secreto Pa' hacerte la comida Yo le pongo cositas Movieses conaditas Para que la saborees Para que comas con ganas Y dígate en la mañana Que te está gustando más Con mucha calidad Aquí está la variedad Con mucha calidad Si es en la mañana Aquí está la variedad Si es a mediodía Con mucha calidad Y si es por la noche Aquí está la variedad O en la madrugada Con mucha calidad Y cuando tú quieres Aquí está la variedad Y cuando ya no quieras Aquí está la variedad Con variedad y calidad Calidad y cantidad Y en variedad y calidad Calidad y cantidad Oye, ¿quién toca? Oye, es la candelosa Sonora Oye, ¿cómo retumban los tambores? Con variedad Ajá Mi calidad Mi calidad También Lo que yo te doy Si tiene calidad Lo que yo te doy Si tiene calidad Lo que otras te da 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 Porque yo le pongo El cariño y la pimienta Que bien se complementan Los besos son amor Los demás sabores Se los voy agregando Y cada día le voy cambiando Y ahí está la variedad Rico pa' mí Con mucha calidad Ahí está la variedad Con mucha calidad Cuando estás parado Ahí está la variedad O de medio lado Con mucha calidad Cuando estás sin parado Ahí está la variedad Bien acomodado Con mucha calidad Bien apretadito Ahí está la variedad Y bien sabrosito Aquí está la variedad Variedad y calidad Calidad y cantidad Y variedad y calidad Calidad y cantidad Y variedad y calidad Calidad y cantidad Y variedad y calidad Calidad y cantidad Variedad y calidad Calidad y cantidad Y variedad y calidad Calidad y cantidad Y variedad y calidad Calidad y cantidad Calidad y variedad Gozando y bailando La buena cumbia para mi comarca lagunera